La misma historia, la misma historia, una y otra vez, se repite en la línea de tiempo, la misma historia. ¿Vean el borde? La misma historia, la misma historia ¡Es increíblemente más! ¡Mirad, Birai! ¡Suscríbete al canal! ¿El sentido? ¿Su propia mirada? ¿De qué? ¿Dónde? ¿El vacío? ¡Rompiendo la sintaxis! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!